Qué lindo venía a nuestra casa, al Teatro San Martín, a ver largo día de un viaje hacia la noche con nuestros amigos, con Lautaro, con Julia, con Diego. Así que bueno, vamos a contarlos, vamos a preguntar a ellos de qué va la obra. Gran clásico, increíble, pero que nos cuenten también de qué se trata la obra y de qué va la obra. Buenas, es una obra de O'Neill, un poco, bastante autobiográfica, habla de su familia. Es una familia, madre, padre, dos hijos y la empleada, la criada, hablamos de época ya. La empleada y la familia rota, con mucho reproche, mucha frustración, mucho drama y con un humor ácido, divertido también, pero es el reflejo de la familia de O'Neill, es una catarsis que él hizo, que de hecho pidió que no se monte. Claro, sí, se montó después de su muerte porque no quería que se monte él, no quería verla, digamos. Y después que murió, después que falleció, montaron la obra y fue un éxito, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y les quiero preguntar ahora también de qué va cada uno de sus personajes. Mi personaje es Jamie, el hijo mayor de la familia, tiene cierta tendencia al alcohol, muy fanático del whisky, de los prostíbulos, es un actor que no quiere ser actor, medio por mandato del padre, el personaje de Arturo, que es un primer actor y tiene un vínculo muy particular con su hermano, el personaje de Lautaro, que ahora va a contar cómo es. Mi personaje es Edmund, es escritor, es poeta, le gusta viajar, ha viajado mucho por el mundo, ha viajado a Buenos Aires, bueno, y un poco representa la figura de O'Neill, ¿no? que vivió acá en Argentina y, bueno, eso es, acá, digamos, tratando de sostener como puede y todos y todas un poco el vínculo familiar, ¿no? Es una familia, como decían Julia y Diego, una familia muy, muy endogámica, con problemas de adicciones y, bueno, creo que es una obra muy interesante, muy profunda que vale la pena venir a ver. Mi personaje es Cati, que es la criada de la casa, que en realidad es una casa de verano, así que es una criada que no tiene un vínculo profundo con ellos, los acabo de conocer y suponemos que el verano próximo ya no va a estar. Por atrevida. Por atrevida, porque es una criada muy atrevida, sin filtro, dice todo lo que piensa, medio chusmeta, así que es muy divertido hacer este personaje. También otro de los protagónicos es Selva Alemán, Arturo Puy, ¿cómo es trabajar con estos emblemas también del Teatro Nacional? Teatro y de la tele, yo me crié viéndolos en Atreverse, ni hablar de Grande Paz, digo, y un montón de cosas que fueron absolutamente formativas en mi disco rígido como actor. Yo los veía en Atreverse y decía, ay, esos textos, por esos laburos quiero ser actor. Y luego para estar compartiendo proceso, hacer de hijo de ellos, es hermoso, son compañeros hermosos, nos la pasamos bien y estoy muy contento. Sí, lo mismo que decía Diego, me parece que son unos re compañeros, que además son dos personas que tienen un montón de oficio, así que todo el tiempo estamos aprendiendo de ellos y a la vez son muy relajados y nos divertimos un montón. Bueno, voy a hablar de Selva y Arturo y acá, fuera de campo, está Selva, así que estoy un poco nervioso. A ver qué decís. A ver qué decís de tu madre. Bueno, lo que quiero decir es que me encanta trabajar con Selva y con Arturo. Es la tercera vez que trabajamos juntos y es un placer y de mucho aprendizaje. Son dos grandes compañeros y actores. Qué emoción. No estaba planeado, les puedo decir a la gente, no está mirando, tengo piel y gallina. Para mí un orgullo del teatro, de la tele, hablar con Selva Alemán. Buenas tardes, Selva. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo es? Y es maravilloso. Estamos nosotros tres, junto con Arturo, estamos en un largo viaje desde que empezamos a estudiar esta obra y un viaje muy hermoso porque nos ha reunido con un equipo de gente tan divino, son tan amorosos, hemos trabajado tan bien, tan ayudándonos, apoyándonos con generosidad, con amor, así que feliz. Bueno, trabajar con Arturo es como, es fantástico porque la sensación es como que uno se tira la pileta sin ningún problema porque sabe que está llena y que alguien te agarra. Como si se conocieran. Un poquito más, un poquito más. Hay una confianza y una tranquilidad que es un plus maravilloso para cuando uno está actuando, porque uno está siendo muy frágil cuando uno está actuando, está mostrando sentimientos, pensamientos, cosas que no siempre están bien, no siempre son correctas, pero son las que a uno le pasan y aparecen como cualquier ser humano. Entonces está bueno esa cosa de la confianza, ¿no? Y esto también se ha dado con todo el equipo de los chicos. La verdad que es un placer estar con ellos, un placer. Y lo que hemos hecho juntos realmente es para estar muy orgullosos y contentos. Me gustaría, para despedirnos, a las nuevas generaciones que no han visto esta obra, ¿qué van a encontrar en esta obra la gente que la venga a ver? Lo que van a encontrar es una familia. Una familia que, como todas las familias, tiene sus problemas. Algunos más importantes, más graves que otros. Pero con un gran amor, con muchos desencuentros y también con muchos encuentros. Y lo que es interesante saber es que toda la historia de esta familia es autobiográfica de Eugenio O'Neill. Y eso es muy interesante porque si uno investiga un poquito, llega a saber cómo termina cada uno de nuestros personajes. Y esto es muy hermoso porque no siempre sucede. Algo que quiero decir también es que este proceso fue comandado por Luciano Suardi, nuestro director, y que también él favoreció este encuentro, ¿no? Y esta forma de trabajo tan creativa y tan amorosa y tan sensible, ¿no? Eso es muy importante también. Es muy importante y yo quiero, además, pensé que ustedes ya habían hablado del director, pero quiero decir que yo es la segunda o tercera vez que ya trabajo con Luciano. Y para mí es un gran placer siempre porque es un encuentro que tenemos, donde nos entendemos, donde sabemos qué palabra no nos gusta, cuál habría que bajar, cuál habría que... Trabajamos mucho, mucho con el texto y ayudamos con un poco siempre con la adaptación y es un trabajo muy gratificante, muy gratificante y por otra vez muy profundo también, ¿no? Y Luciano es una persona muy amorosa, muy inteligente, muy talentoso y seguiremos trabajando juntos. ¿Qué les podemos decir a la gente que nos está mirando? Nos vemos en el teatro, pero quiero que me cuenten cuándo va y dónde se puede ver. Complejo Teatral San Martín, es a la Casa Cuberta, corrientes al 1500, compro las entradas por la página del complejo de miércoles a domingo, 20 a 30 horas, entradas muy populares. Los miércoles, 2.000 pesos y el resto de los días, 3.500. Así que pueden venir a festejarle a la madre acá en dos domingos, nos llenan la sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!